En este video van a aprender a atar una mosca de estilo perdigón Esta es una mosca de tipo ninfa originaria de Europa Es una mosca que se caracteriza por tener muy poco material Lo cual lo hace fácil hundirse y llegar a la zona donde están los peces Vamos a partir con un asuelo que tiene algunas características importantes Tiene una apertura grande con respecto a su cuerpo Tiene un acabado negro, no tiene rebarba Y vamos a usar un bead de tungsteno Vamos a partir poniéndole unas vueltas de alambre de plomo Unas 3 o 4 nomás Estas solamente van a ser para fijar el bead adelante Entonces vamos a llevar el alambre hacia adelante Fijando nuestro bead head de tungsteno adelante En este caso estoy ocupando uno de color plateado El hilo que vamos a usar se llama Body Quill Va a ser nuestro cuerpo e hilo a la vez Es un material como de plástico, brillante Y este va a ayudar a ser nuestro cuerpo No queremos que sea muy abultado el cuerpo Por lo tanto solamente vamos a usar esto como hilo y cuerpo a la vez Vamos a tomar una pluma de gallo de león Para nuestra cola Que es el primer paso de los materiales de nuestra mosca Voy a tomar Un pequeño grupo de fibra Desde la pluma Y vamos a hacer una cola cortita Más o menos 2 tercios Lo vamos a poner aquí donde termina el cuerpo Más o menos 2 tercios O puede ser también el largo del cuerpo del anzuelo Dependiendo de lo que quieran Así que ahora vamos a usar este Body Quill Para hacer el cuerpo de esta mosca Y vamos a hacerlo ligeramente cónico hacia adelante También pueden usar un hilo plano Como podría ser el otro Thread Para hacer esta mosca Y vamos a llevarlo hacia adelante Vamos a esconder un poco las vueltas de alambre de plomo Y esto ya sería más o menos un cuerpo más o menos ocultado Así que vamos a parar ahí Voy a hacer un nudo Para finalizar Este material Y una de las características De estos perdigones Son Que tienen Un área De un material vistoso Voy a ocupar Hilo de Color naranjo Fosforescente Para El tórax Estoy ocupando Hilo Ultra Thread De 70 de Nier 70 de Nier Y Solamente vamos a hacer Unas par de vueltas Para hacer Un tórax Y vamos a hacer un nudo final Para Proceder A los pasos finales de esta mosca Entonces como ven Es una mosca Muy simple Vamos a tomar un poco de racina UV Pueden usar Pegamento Epóxico De 5 minutos También pueden usar Esmalte de uña Transparente Y Voy a Cubrir Todo el cuerpo Y el tórax Con esta resina UV U Vamos a Cubrir La totalidad Nuestra mosca Aquí Incluso Si Tocan un poco de El bit No importa Entonces Tenemos tiempo Para trabajar La resina Y Que esté todo Parejo Que quede Ligeramente Cónico El cuerpo Y Vamos a Tomar Nuestra Lámpara UV Y vamos a Curar Curar la resina UV Ya Y ahora Faltan dos Pasos finales Para terminar Esta mosca Los perdigones La mayoría Que yo he visto Llevan Una gota De Pintura Negra Sobre el tórax Encuentro que El pegamento Acrílico Funciona bien Así que Voy a ocupar Un pegamento Acrílico De color Negro Y Con el uso De Un tarugo De madera Voy a colocar Una gota De Pintura Negra Sobre el tórax Y parte De donde Empieza El virgen Así que Vamos a dejar Vamos a dejar Secar La Pintura Negra Ya he preparado Uno con Antelación Que ya está Seco Para el paso Final Y el paso Final es nada Más que Usar un poco De A mi me gusta Usar un poco De Enmalte De uña De color Transparente Porque la Resina OV Tiene un poco De Queda un poco Pegajoso Después de Curarse Y Así Le damos Un poco Más de Durabilidad A la Mosca Entonces Le damos Una Una mano De De Malte De uña Y Está Listo Nuestro Perdigón Así que Esta es la Mosca Finalizada Hay muchos Colores Que uno Puede hacer Colores Brillantes Colores O sea Fosforescentes Y colores Un poco Más Sobrios Oliva Café Café Negro Así que Las variaciones Son Muchas Este Entonces Esta es la Mosca Finalizada Un Perdigón Espero que Les haya gustado La mosca Cualquier Pregunta Comentario Háganla a través De El canal Y O también A través De la Página Web www Azuelos Y plumas .com Y ahí Están Todas Las recetas De La mosca Las moscas De la semana Así que Hasta la próxima Semana Gracias por ver El video Chau